Hace casi 3 años desde que conocimos Red de Redemption 2, tiempo en el que hemos descubierto cosas que nos han dejado con la boca abierta, desde encontrarnos con personajes extravagantes hasta cambios masivos en el mapa que todos conocemos. Y de hecho, ya ha pasado mucho tiempo desde aquello, tiempo en el que nos ha dado a descubrir cada curiosidad y mínimo detalle que se extiende a lo largo del mapa. ¿O no? Bienvenidos a Esto Pasa Así, una serie en la que me retáis a hacer diferentes cosas en Red de Redemption 2 para descubrir todos los secretos que aún aguarda este título. Y ya os digo que no son pocos. Pero antes de comentar con el vídeo, me complace de anunciaros que a los 100.000 suscriptores haría un Face Reveal, por lo que ya puedes ir dándole a ese botón de suscribirte porque estamos a nada de conseguirlo y entre tú y yo, quieres ver esta belleza. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. En el vídeo anterior de la serie, vimos lo que pasaba si atraíamos a los policías al campamento mientras nos buscaban. Pero, ¿qué pasa si atamos a uno de ellos y nos quitamos el nivel de búsqueda y es entonces cuando los llevamos al campamento? ¿Los miembros de la banda lo matarán? Pues eso es lo que pregunta Ludovico Miranda con un comentario en el que dice ¿Qué pasa si atamos a una persona o un policía y los llevamos al campamento? Pues mira, como yo voy a lo extremo, vamos a hacerlo con un policía. Y como estamos en el campamento del capítulo 2, vamos a hacerlo en Valentine que me pilla más cerca. El caso es que justo después de salir del campamento, me encontré con unos odiriscos que estaban en plan... Pero bueno, supongo que ya sabéis cómo acabó. Una vez llegué a Valentine, entré a la oficina del series para hacerlo con él y el reto también. Y al cogerlo con la cuerda, se murió. En fin, generación de cristal. Como es lógico, después me empezaron a buscar sin haber hecho nada. Pille a un tío, atropellé a varia gente que me miraba mal. Y justo después de perder el nivel de búsqueda, entré en el campamento. Ojo que parece que la banda así reacciona, ¿eh? Y me hacen tirarlo como si fuera un cadáver. Ah, pero ahora lo tengo que desatar. No es como los cadáveres que los tiras y los dejas ahí. ¿Pero dónde vas? Ven aquí. Vale, lo acabo de matar con una patada en el culo. Mándale un saludo a tu madre. Pues está claro. Lo que pasa es que como el campamento no puede ser descubierto, lo tienes que liberar y hacer que se vaya. Pero se me ha ocurrido una idea. Si antes veíamos qué pasaba si llevábamos a un policía al campamento, ¿qué es lo que pasa si lo hacemos con un animal y en Vichershow? Pues vaya casualidad que yo no me lo esperaba que esta pregunta estaba guionizada y justo lo que pregunta Black Convoy. Pero esta vez insisten, ¿se defenderán o no tendrán ninguna reacción como un NPC normal? Pues vamos a verlo. Vale, pues como no tengo mil años para traer un Puma a casa, voy a espalonearlo aquí a ver qué pasa. Ah, vale. Genial. Ojo que aparece Abigail. Ojo que le está pegando. Mírala, mírala. No. Bueno, gente, lo perdimos. A tomar por culo Red de Redención 1. Lo peor es que no puedo usar armas en esta zona, por lo que estamos bastante jodidos. Ah, no, mírala, que es inmortal. No, no, pero a mí no... Oye, pues estoy escuchando tiros, ¿eh? Ah, que es Ángel. Madre mía, esto es lo más épico que he visto en mi vida. Míralo, míralo, que lo ha matado. Another morning. ¿Cómo que una mañana más? Esto es lo que pasa si un animal entra a Vitter Hope. Se arma una batalla campal de la que si nadie fuera inmortal, Red de Redención 1 no tendría sentido. Aunque, ¿sabes qué? En Red de Redención 2 hay muchas ubicaciones inaccesibles, ya sea porque solo se usan una vez en la historia y ya no se vuelven a utilizar, o porque desde el primer momento no está pensado en que puedas entrar. Un ejemplo de ello es la Cueva del Demonio, o por lo menos del otaku cosplayer del demonio que no sale de su casa. El caso es que Gatito Lindo, o más bien Gatito Santónico, pregunta que si puedo subir a la Cueva del Demonio. Y bueno, de paso ver qué pasa y si está creado ese interior. Lo cierto es que este no es un interior como tal, sino un lugar inaccesible y al que igualmente no se puede ver nada. Ya que el discurso que nos da este NPC lo vemos desde abajo. Pero si subiéramos con la ayuda de mods, veríamos que el demonio se sentará en una piedra sin hacer nada, y al lado un agujero como con lava. Lo curioso es que al fondo tiene un pasillo en el que si nos adentramos se dividirá en varios, y todos se volverán a juntar para al final dar hacia un precipicio. Y es curioso el hecho de que hayan creado un lugar con tanto detalle para que luego no podamos subir para verlo. Pero, ¿qué vamos a decir? Han sido los mismos que han creado un país entero para luego no utilizarlo. American Venom es la misión final de Red Dead Redemption 2, aunque no tenga mucho sentido en la historia. Ya hablaremos sobre esto en un próximo vídeo. El caso es que en esta misión descubrimos dónde ha estado Micah durante los últimos años, y además que es en ese campamento donde escondieron el dinero de Blackwater. Es por eso que Rapanui09 pregunta, ¿Qué pasa si vas donde Dutch y Micah en el epílogo? Bueno, pues en este caso estoy en el epílogo 1, por lo que no debería de ser muy complicado llegar. Eso es lo que dijo un Goofy que no sabía que a mitad de camino se encontraría con unos lobos, que lo tirarían del caballo, que lo funaría el Pacma, y encima se perdería en mitad de una montaña. Sí, muy fácil llegar. Pero una vez que lo logré, paso esto. Pues no parece que haya nadie así de lejos. Lo que me pregunto es, si en la última misión estaba aquí el dinero de Blackwater, ¿seguirá estando? Eh, no. Parece que se modifica el mapa entre misiones para que no hayan errores en las líneas temporales y todo eso. Pero en teoría el baúl como tal sí que debería de estar aquí. Lo único que encontré fue que mirando a través de este agujero había alguien dentro. Y resulta que era alguien con muletas cagando que no pudo salir y se quedó ahí. En fin, Rockstar, el gurmen de la comedia. Lo que sí es gracioso es que nos dé la libertad de poder ir por un campamento y que luego no podamos salir. Por eso Tiago Martínez pregunta qué pasaría si en el prólogo con Inmortalidad fuéramos algún pueblo. ¿Habría nieve? Solo nos queda comprobarlo. Bueno, pues ya estamos aquí. Voy a ponerme la Inmortalidad ya, que casi se ha movido, porque si no me moriría casi el instante. Vale, a ver, entiendo que arriba ponga que hace muy mal tiempo. Pero ¿por qué cojones se baja la vida teniendo la Inmortalidad? Es que no lo entiendo. Y ahora se me muere el caballo. Genial. Aunque bueno, esto es normal. Así que voy a ver hasta dónde puedo llegar o si realmente me mata cuando llegue la vida a cero. Vale, sí, recuérdenme como un héroe. Ok, ahora quiero ver lo que pasa si usando Noclip me voy a un pueblo antes de morir. Ya estamos en Valentine y parece que no hay nieve, pero sí que sigue la tormenta. Es que mirad este árbol de aquí, o bueno, literalmente todo que sigue moviéndose. Y lógicamente, ahora que estamos aquí, el campamento sigue sin montarse aún porque no nos hemos asentado aquí. Así que sí, cuando salen del campamento, la tormenta sigue de forma realista. A lo largo de la historia de Red Dead Redemption 2, conocemos múltiples personajes que solo conocemos en las misiones y no podemos verlos en el modo libre. Pero los miembros de la tribu de Guapiti estarán disponibles para visitar antes de conocerlos legalmente en la historia. Entonces, ¿qué pasa si vamos? ¿Podremos interactuar con ellos? Pues eso es justo lo que me pregunta Alberto diciendo, ¿qué pasa si vas a la tribu de las Guapiti antes de conocerlos? La pregunta es bien sencilla, pero la respuesta no tanto. Porque podrás interactuar con ellos, hablar para que te digan diálogos especiales para ese entonces y muchos más secretos que seguramente no sabrás. Por eso y porque si lo hiciera ahora mismo el vídeo os haría demasiado largo, tenéis la respuesta en el vídeo de mi canal secundario que acaba de aparecer ahora mismo en pantalla. Así que poquito más, no olvides suscribirte para llegar a los 100.000 y hacer el Fit Reveal. Yo soy Goofy y nos vemos en la próxima.